En esta última parte de Territorio Político vamos a aprovechar que tenemos la visita de Sergio Helfestain que es licenciado en estudios internacionales y que está presentando su libro Del Atlantismo al Polo Euroasiático. Un puntapié para poner la guerra con Ucrania en el foco de lo que es una nueva geopolítica que se está armando a nivel internacional. Y para charlar de esto tenemos esta gran oportunidad y le agradecemos el tiempo. Gracias a ti por la oportunidad, esta posibilidad de poder interactuar contigo, discutir, debatir sobre estos temas que son de mucho interés y que deberían ser de mucho interés para todos porque finalmente los hechos que ocurren fuera de las fronteras al final tienen una incidencia directa sobre el quehacer de nuestra vida. Entonces, de verdad te agradezco mucho el... Y quizás tienen más injerencia de lo que uno puede llegar a imaginar. A veces hasta los hilos de todas las decisiones que se toman a nivel local o a nivel, en nuestro caso, provincial o nacional, vienen de más arriba. Y uno dice, ¿qué es más arriba? Y el más arriba está la geopolítica jugándose esas cartas de multinacionales que están traccionando, de grandes estados que están en puja por el poder. ¿Cómo, para hacer una especie de síntesis sobre la cuestión que usted está planteando acá en el libro, ¿cómo diría usted que es ese cambio que la guerra con Ucrania está evidenciando? Claro. Yo diría que habría que ir un poco más atrás. Yo creo que este proceso de transformaciones que está viviendo la humanidad en este momento, se comienza... Algunas de las manifestaciones de este cambio se comienzan a visualizar en pandemia. La pandemia puso en evidencia la incapacidad del sistema internacional para enfrentar un enemigo de todos. El virus atacaba por igual a pobres y ricos, blancos y negros, africanos y asiáticos, americanos y europeos, a todo el mundo. Y era una gran oportunidad que la humanidad tenía a través de las instituciones que había creado para enfrentar en conjunto a este enemigo común. Sin embargo, prevaleció el lucro, prevaleció el interés por la ganancia, por encima de la salud humana. La mayor potencia del planeta vio perder a más de un millón doscientos mil de sus hijos por su incapacidad de enfrentar este flagelo. Y eso puso en evidencia una serie de insuficiencias, de incapacidades, de contradicciones en el sistema internacional que yo creo que generaron un proceso inicial de toma de conciencia de muchos ciudadanos en el mundo y también de algunos estadistas. Y después de la, cuando estamos saliendo de la pandemia, empieza la operación militar rusa en Ucrania, cuya extensión comienza también a poner en evidencia una serie de incapacidades, de insuficiencias en el sistema internacional, pero también una serie de injusticias, de divergencias, de diferencias que existen en el mundo y que hacen inviable la posibilidad de que el mundo tenga proyección en el futuro, que todos los ciudadanos del mundo tengan las mismas posibilidades de desarrollar su vida plenamente en el planeta de la forma como el mundo está concebido hoy. Entonces, comienzan a haber una serie de manifestaciones en el terreno de las relaciones internacionales, que es lo que yo estudio. Por supuesto, hay otras manifestaciones en el terreno de la economía, de la sociedad, pero en el terreno de las relaciones internacionales, que es lo que yo me dedico a estudiar, comienzan a producirse una serie de hechos que no los puedes ver aislados. Ocurre una serie de hechos en África, hay una exacerbación del sentimiento anticolonialista, hay un enfrentamiento no solo retórico, sino que práctico, de muchos estadistas africanos con respecto al dominio, ya no colonial, sino que al dominio colonial que sigue teniendo Europa sobre este continente. En Europa, que es la Unión Europea, que es el ente sancionador, hoy, curiosamente, antes de venir para acá, estaba leyendo las proyecciones del FMI y la economía europea hoy está por detrás de la economía rusa. O sea, ha sido mucho más golpeada la economía europea que la economía rusa. Bueno, si me permite interrumpirlo ahí, porque llegamos justamente a una de las cosas que es como que rompen el esquema de lo que uno espera de una guerra en sí, que es que tengan beneficiados y perjudicados. En cualquier guerra, uno dice, hay algunos que se pueden aprovechar como una oportunidad la crisis. Sin embargo, la guerra Rusia-Ucrania parece que a todos les pega mal, a todos les cae como una bomba de tiempo el tema de la cuestión de esta guerra tan focalizada en un espacio en particular, pero donde en sí las medidas tomadas por las potencias para poder meterse dentro de este conflicto fueron las que terminaron generando el efecto boomerang. Porque si no fuera por las medidas que la OTAN tomó sancionando a Rusia, no hubiese padecido Europa la catástrofe que hoy está surtiendo efectos ya de lo que habían decidido previamente, con la cuestión energética particularmente, para poner un ejemplo. Entonces, encontramos que por querer castigar a Rusia, se autoflagelaron los mismos europeos. Crearon una crisis internacional donde ellos son el foco del impacto. Y Estados Unidos siempre metiendo la cola al diablo, por supuesto, no se queda afuera con las cuestiones de aprovechar esos puntos neurálgicos de conflicto. Y entra el conflicto con China a través de Taiwán, las peleas a través de la cuestión del dólar y tratar de sostener el poder del dólar. Entonces, se genera mayor inflación a nivel internacional del dólar por la suba de tasas que tratan de compensar. Se arma todo como un entramado donde todos salieron perjudicados porque las sanciones que quisieron poner fueron completamente contraproducentes. ¿Cómo podemos pensar eso? Bueno, yo comparto plenamente tu análisis. No podría agregar nada. Creo que está muy completo. Yo creo que este proceso está comenzando, que se va a profundizar, que las contradicciones van a ir en aumento. ¿Y hacia dónde va esa transformación? No lo sé todavía. No lo sé, es muy pronto, es muy pronto por lo menos para mí, tal vez haya otros analistas que tengan más información o más capacidad de análisis a futuro. Yo creo que es un proceso que se está iniciando. Yo te estaba diciendo algunas de las manifestaciones, una de las manifestaciones en África, las manifestaciones en Europa. En América Latina avanzamos con muchas dificultades, pero avanzamos en un proceso de acercamiento, yo no sé si de integración, pero por lo menos de acercamiento, de aceptación de la diferencia, de entendimiento de nuestra heterogeneidad, que es algo nuevo. ¿En qué ve ese acercamiento? ¿Qué cosas son las que piensa usted que están acercando? ¿En dónde ve un ejemplo de acercamiento? Bueno, en la cumbre de la CELAC en Buenos Aires en enero y la cumbre de los países de América del Sur en la semana antepasada en Brasil. Eso era impensable el año pasado. Y hoy en este año, digamos, en menos de un año, se han producido dos cumbres que cambian drásticamente lo que venía ocurriendo. Hasta hace unos años había ocurrido incluso la aberración de crear una institución internacional para derrocar un gobierno, el Grupo de Lima. Entonces los países se unían para destruir. Hoy estamos viendo que los países se reúnen para construir y eso es un cambio sustancial. Pero el elemento más dinámico, el elemento más importante, el elemento más trascendente, el elemento que expone el cambio profundo del sistema internacional es lo que está ocurriendo en el espacio euroasiático. Por eso nuestro libro se llama Del Atlantismo al Pueblo Euroasiático. Porque el mundo de los últimos cinco siglos, y particularmente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, tenía su eje político de control, de hegemonía en el Atlántico y particularmente en el Atlántico Norte. Y ahora eso se está produciendo en el espacio euroasiático. Con una red de instituciones que se han ido creando como en materia de seguridad, la Organización de Cooperación de Shanghai y la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, en el plano económico la ruta de la SEA, en el plano financiero el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, el Banco de los BRICS, el Corredor Norte-Sur. Muchos hablan acerca de un cambio de nuevo orden mundial donde se generó una multipolaridad que finalmente si uno termina buscando en última instancia están dos grandes polos que es el bipolarismo de Estados Unidos como una forma cultural, económica y social y China como la otra gran pata, porque si analizamos los BRICS, en el fondo la única fuerza económica que tiene potencial de motorizar los BRICS es China. Porque aún estando Brasil, las reservas internacionales que tiene Brasil y la cantidad de gente que tiene Brasil que sería lo más cercano a China quizás, no tiene poder de fuego y de fuerza como para poder hacer una equiparación. Es decir que técnicamente tenemos al fondo monetario por el lado estadounidense dominado y los BRICS, en la parte que usted bien menciona del banco nuevo creado, tenemos a China como el gran ojo que todo lo puede y que todo lo domina. ¿Cómo no cree que en sí estas uniones que se están dando no vienen forzadas por este multipolarismo? Tratar de que entre grupos se seccione el mundo de forma tal de que cada uno quede distribuido dentro de ese espacio. Y capaz nosotros quedamos como Sudamérica en un espacio desprestigiado, que queramos o no, nuevamente, hasta en el nuevo orden que ya quedamos desprestigiados. Bueno, ahí tengo alguna diferencia con tu análisis. Yo creo que hay un papel muy relevante de la India. Hoy es una economía muy grande. Incluso, curiosamente, hace dos meses atrás, India, que por cierto lo celebró en grande, India superó a la potencia colonial. El Producto Interno Bruto de India superó al de Gran Bretaña. Hoy India es un poder económico global. De manera que yo pienso que los BRIC no solamente tienen una presencia o se manifiestan por una presencia de China, sino que yo creo que India también tiene un papel relevante. Y en esta lógica de entender a los BRIC no solamente como un poder económico, sino que también como un poder político está el país más importante de África, que es Sudáfrica, el país más importante de América Latina, que es Brasil, y Rusia, que es la potencia militar más poderosa del planeta. Entonces, los BRIC creo yo que son mucho más que China. Otra cosa que no está en la voluntad de los líderes chinos avanzar nuevamente hacia un mundo bipolar. Es más, lo rechazan. Lo repudian una y otra vez las manifestaciones patentes del liderazgo chino es rechazar la posibilidad de ir a un mundo bipolar. Lo que han planteado los líderes chinos, lo que han planteado los líderes de los BRIC es avanzar hacia un mundo multipolar que todavía no se ha concluido, no se ha construido. Es un proceso. Es un proceso que se ha iniciado, pero fíjate que ya los BRIC tienen solicitudes de ingresos de más de 25 países. Pero como los BRIC tampoco son una... no es un organismo multilateral, los BRIC tienen... es un mecanismo consulta. Entonces, no saben ni cómo van a aceptar el ingreso de otros países porque eso no está escrito. ¿Por qué aceptar a uno y no a otro? ¿Por qué no aceptarlos a todos? No se sabe. Está en construcciones. Está en construcción y lo van a debatir ahora en la próxima cumbre que hay en agosto en Sudáfrica donde van a tener que asumir una posición frente a estos ingresos, a la solicitud de ingresos porque hay países... yo no digo países más importantes, porque creo que todos los países son importantes, pero países que tienen una incidencia mayor en el sistema internacional por el tamaño de su economía, por su dimensión demográfica, por su dimensión... por su superficie. Tenemos a Arabia Saudí, tenemos a México, tenemos a Argentina, tenemos a Irán, tenemos a Turquía, tenemos a Indonesia. Entonces, en este momento, tal como están los BRIC ahora, ya tienen un Producto Interno Bruto sumado superior al del Grupo de los Siete. Eso ocurrió hace tres o cuatro meses, que los BRIC superaron al Grupo de los Siete, tienen un 31, creo que es un 31,3% del Producto Interno Bruto Mundial, mientras que el Grupo de los Siete tiene 30,6%. Entonces, imagínate, si eso es así, se le suman todos estos países, entonces va a tener un peso económico, por cierto, pero también político, porque entonces entran a participar en este proceso de toma de decisiones países que son relevantes en las diferentes regiones. Entonces, las decisiones que ahí se puedan tomar van a tener incidencia directa. Por ejemplo, en el caso de África, también está la solicitud de Argelia, también está la solicitud de Nigeria, que son dos países miembros de la OPEP, grandes productores de petróleo. Entonces, fíjate cómo se van copando toda una serie de elementos de las relaciones internacionales, tanto en el plano político como en el plano económico, que indican eso que tuve preguntado hace un rato respecto de este nuevo mundo, que se comienza a estructurar y que evidentemente se empieza a estructurar desde otra perspectiva. Y lo que iba a tratar de decirte hace un rato es que el espacio fundamental de construcción del nuevo liderazgo mundial ya no se va a dar en el Atlántico Norte. Por eso el título, del Atlántico Norte al polo euroasiático. ¿Y qué características tiene el espacio euroasiático hoy? ¿Qué características fundamental que cambia todo? Que no está Estados Unidos ni Europa. Y eso no hubiera ocurrido nunca en los últimos cinco siglos. Y ese es el cambio fundamental. ¿Y por qué la guerra en Ucrania? La guerra en Ucrania precisamente porque cuando hablamos de espacios euroasiáticos estamos hablando de Europa. Y por tanto estamos hablando de la Europa occidental. El gran peligro que observó Estados Unidos para sus intereses es que esta alianza Beijing-Moscú se extendiera y se transformara en una alianza Beijing-Moscú-Berlín. Con la ruta de la CEA que ya está llegando a la ciudad. Los ferrocarriles chinos están llegando a las ciudades alemanas. Y además se agregaba lo del gasoducto. Entonces iba a ser en el año 21, China se transformó en el primer socio comercial de Europa desplazando a Estados Unidos. Entonces ya era el primer socio comercial. Pero además iba a ser el que iba a abastecer con energía barata a Europa. Entonces Estados Unidos vio que el esquema este que se había construido después de la Segunda Guerra Mundial y que se concretó con la... Estados Unidos se compró Europa, eso que se llama Plan Marshall en la compra de Europa por Estados Unidos se iba a desmoronar ese esquema. Y por eso empieza la expansión hacia el este generando una situación de conflicto frente a la cual Rusia ni ninguna potencia podía permanecer al margen. Y eso es lo que genera la guerra en Ucrania. Yo no vamos a tener tanto tiempo como para poder ampliar esta conversación al menos en esta oportunidad. Seguramente más adelante podremos. Pero en cierta forma usted me estuvo retratando lo que es la unificación para un lado o para el otro del planeta. Es decir, todos queriendo entrar al BRICS, ¿cuántos quedan del otro lado? Entonces termina como bipolarizándose por más que China diga yo no quiero. Pero fuera de eso, yo quiero preguntarle sobre tres cuestiones para saber un poco sobre la geopolítica como la piensa usted. Y con eso, bueno, obviamente les dejo el último momento para hablar sobre el libro. Primer término, quisiera saber qué opina acerca de la Agenda 2030 que es un foco creado donde no importa el eje polar del mundo geopolítico. Todos parece que están del mismo lado diciendo que la Agenda 2030 es la que hay que seguir y por ese lado van. ¿Cómo ve esa parte? Mira, las relaciones internacionales siguen siendo relaciones de poder. La cooperación no parece ser algo de interés para las grandes potencias. Te hablaba de la pandemia. Si bien es cierto que la Agenda 2030 no pensó que iba a haber una pandemia, no lo planificó... El evento 201 que existió justo meses antes de la pandemia planteaba la posibilidad de que existiera una pandemia. Claro, pero finalmente no se preparó nadie para eso. ¿Agarró al mundo? Todo el mundo actuó exactamente igual. Encerró a todos, tiraron un poco de guita en los hospitales para decir que estaban haciendo algo y todos mandaron a la casa con paracetamol para que se quedaran ahí y volvieran cuando estaban enfermos. Peor. Así que más o menos... La política fue la misma a nivel mundial. Creo que fue la primera vez en la historia que vi una unidad tan fuerte donde nadie cuestionaba o ponía otra forma de actuar. Es rarísimo. Claro, pero se manifestó claramente que aquellos países que tenían una salud pública sólida enfrentaron la pandemia de una manera distinta que los que habían privatizado la salud. Y si tú analizas las cifras, te vas a dar cuenta que aquellos países, aquellos estados que tenían bajo control la salud pública, tuvieron una capacidad de reacción mucho mayor que la que tuvieron aquellos que le dejaron al mercado que resolviera el problema de la pandemia. Y eso hoy lo puedes contabilizar con muertos y con contaminados. Pero volviendo al tema de la Agenda 2030, te decía yo que las relaciones internacionales son relaciones de poder. Y finalmente una agenda como la Agenda 2030, cualquier agenda que se idee o que se planifique en el mundo, va a tener éxito o no si las potencias se incorporan. Porque no hay recursos en el sur para llevarla adelante, ni hay fuerza política en el sur por la estructura que tiene el sur. Y por la estructura, perdón, que tiene el mundo. El mundo tiene hoy una dictadura de cinco países que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y que finalmente son los que deciden por nosotros. Y si bien es cierto, la Asamblea General de las Naciones Unidas es un ente muy democrático donde todos pueden participar, todos pueden hablar, todos pueden ser escuchados, pero no decide nada. La voz queda en el vacío. No decide nada. Entonces, la Agenda 2030 yo veo que tiene muy pocas posibilidades de éxito en tanto se siga poniendo el acento del gasto mundial en la guerra, en la compra de armamento, en el gasto de armamento. Ahora se me olvidaron las cifras, pero en algún momento calculé lo que significaba un portaavión, si utilizaras el recurso que significa construir un portaavión, se podrían construir no sé cuántas decenas de hospitales en África y eliminarían una serie de enfermedades. Entonces, mientras sigue imperando la lógica de la guerra, que es la lógica que quieren imponer los países poderosos, difícilmente se va a poder establecer una agenda de cooperación como la Agenda 2030 u otra. Última, antes de la presentación de su libro, el tema de... habló acerca de dictadura de cinco grandes potencias. China tiene un gobierno que podría catalogarse como dictatorial o al menos totalitario. ¿De qué manera podemos ver esa unidad que se genera a través de los... donde se ignora absolutamente ese tipo de cuestiones, donde se pasa por alto la violación de derechos humanos que la gran potencia china, por ser potencia, puede hacer y nadie cuestiona? Bueno, yo pienso totalmente diferente que tú. Yo creo que hay un gran desconocimiento de la realidad china, hay un gran desconocimiento del modelo político chino y analizamos a China desde la perspectiva occidental. O sea, la aseveración que tú haces, la haces desde una perspectiva occidental universal. Por tanto, esa concepción que tenemos nosotros los occidentales respecto a lo que debe ser la política, no se puede imponer a otros países y mucho menos a China, que no solo a otro país, es otra civilización. Ni tampoco lo podemos imponer en el Asia Occidental, que es otra civilización, ni en África. El modelo... Yo doy clase en China. Cuando estaba investigando para mi libro, que escribí sobre China, que ya tiene ediciones en ocho países, incluyendo Argentina, yo me acuerdo de haberle preguntado a un colega chino sobre el... Estábamos conversando sobre el tema del sistema político. Y él me decía, el sistema político occidental se sustenta en el pensamiento de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, que surgió en el siglo IV y V en Grecia, el IV y V a.C. en Grecia. Y eso generó su filosofía política, la de ustedes. Pero nosotros también en el siglo IV y V tuvimos a la Ocea, a Confucio, a Sun Tzu, a Mencio. Tuvimos nuestra propia filosofía política que dio origen a nuestra ciencia política. ¿Y por qué tenemos que usar la de ustedes? Nosotros no les pedimos a ustedes que analicen su realidad a partir de la filosofía nuestra, ni de la ciencia política nuestra. Entonces yo, en ese sentido, tú hablas de derechos humanos. Dime un país donde se respeten los derechos humanos. Dime uno. No, 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 totalmente. Dime uno. Entonces no es un argumento. El tema de los derechos humanos no es un argumento. Porque nadie critica a Estados Unidos donde hay violaciones de derechos humanos cotidianamente, ni en Europa. Y además hay otro elemento, que la concepción liberal cuando habla de derechos humanos habla de los derechos civiles y políticos. Pero es que el primer derecho es el derecho al hambre. Y lo que estamos viendo es que hay 800 millones de hambrientos en la Tierra. O sea, ¿quién habla de eso? En el siglo XXI hay gente que no tiene acceso al agua. No estamos hablando de que les compren un reloj de oro. Estamos hablando de tener acceso al agua y a la comida. Y ese es el derecho humano número uno. Cuando se creó la ONU... Eso ocurre acá en Argentina, por decirlo. Chaco, Formosa... En todas partes. En todas partes. El problema es que en algunos países es más prominente porque los medios lo transforman en prominente, pero no porque estén preocupados los derechos humanos. Es por una concepción política. Y entonces, no hay equidad en el análisis. Entonces, mira, cuando se creó la ONU, en el año 45, la ONU se creó con 51 países. Y se escribió la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Creo que así se llama. Y se estableció el concepto de universalidad. Si estamos hablando de un planeta con centenares de civilizaciones, no existe el universal. Es una gran mentira. Y entonces, hoy hay 194 países. Los países que se independizaron después y querían ingresar a la ONU, le decían, firma. No le preguntaron si estaba de acuerdo o si tenía alguna observación. Le dijeron, ¿quieres entrar a la ONU? Firma. Y entonces, en ese momento, había tres países africanos independientes. Hoy, en África, hay 52 países. Les preguntaron a ellos si están de acuerdo con eso. ¿Existe una universalidad? Yo siempre pongo un ejemplo bien ridículo, pero lo pongo. Los árabes, los indios, nos consideran a nosotros salvajes porque comemos vaca. Comemos vacuno. Y también nos consideran salvajes los judíos, los musulmanes, porque comemos cerdo. Y en China comen perros. ¿Y quién tiene la verdad? ¿Existe esa verdad? ¿Quién tiene la razón? Todos tienen la razón. Todos tienen una lógica de razonamiento. Ahora, es probable que el mundo pueda avanzar a su universalización, pero pasará milenios. Pasará milenios porque somos, lo que tenemos que aprender no es la homogenización, sino la heterogenización, sino la diversificación. El respeto a esa diversidad. Y aprender. Sergio Helfestein, la verdad que ha sido un placer poder compartir esta conversación, esta ida y vuelta de reflexiones. Quizás, con el problema del tiempo que tenemos, uno llena los vacíos más o menos prejuiciando qué es lo que piensa el otro y finalmente, si nosotros habláramos un poco más, capaz que hasta alcanzaríamos más coincidencias de las que pensamos. Pero... no me preocupa la divergencia. No, porque totalmente, totalmente... Ya lo sé, lo sé. En eso sí que me quedó claro. Quiero dedicarle este último minuto para que usted cuente un poco, para que la gente sepa de qué trata este libro. Cuéntelo, aprovecho el momento. Ya prácticamente lo expliqué, porque la primera pregunta que me hiciste donde me preguntabas acerca de cómo visualizaba yo el sistema internacional y lo que está ocurriendo y por eso yo señalé respondiéndote dos veces. Fuimos directo al corazón del libro. Como decía el Chavo del Ocho sin querer, queriendo. Tal cual, tal cual. Bueno, entonces... Se trata de eso, de... De pensar el mundo nuevo que está creándose. Exactamente, de ver cómo el conflicto este en Ucrania comienza a parir un nuevo sistema internacional, un sistema internacional distinto que básicamente ya no se... ya no se construye en el espacio del Atlántico, sino que en el espacio euroasiático. Y en ese espacio euroasiático... ¿Y dónde estamos nosotros? Perdón, porque ahí están dos grandes polos y nosotros, ¿dónde estamos? Estamos en América. Nosotros no estamos... O sea, nosotros no estamos en ningún lugar todavía y vamos a estar en el lugar que queramos estar siempre y cuando avancemos nuestro propio proceso de acercamiento, que virtualmente podría ser un proceso de integración. Avancemos a la construcción de una CELAC, de un... Seamos un actor global, un bloque de poder global, porque tenemos capacidades, tenemos potencialidades para hacerlo. De lo contrario... ¿Depende de nosotros o de lo contrario decidirán por nosotros? Decidirán por nosotros y se lo dirigiremos siendo unos marginales en el sistema internacional del futuro. Un placer. Gracias, muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por la conversación. Sergio Helfestein estuvo con nosotros y obviamente con esto ya nos despedimos. Hasta la próxima semana. Gracias por haber estado. Gracias. 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 Gracias.